Sientes la presencia tropical del bosque La mejor manera de decir te quiero es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo decirte mil cosas Llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de manera hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica y no más con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me descarga Oración para dos que en verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vayan Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Recordar es vivir Porque con música romántica Porque con música romántica Te puedo acariciar Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo acariciar Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque con música romántica Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Muy dentro de tu alma Muy dentro de tu alma Toda tu alma Hola No 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 Mi No 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 Gracias por ver el video.